Porque la noticia no espera, infórmese con Marco Antonio Aguileta, periodismo trascendente. Compartiendo con sus amigos en Radio Fórmula de grandes personalidades del medio político, deportivo y social aquí en este restaurante La Perla, en el Hotel El Mirador. Pero antes, permítame saludar a Víctor Manuel Jiménez. Muchas gracias, soy el director de la revista Turismo Anestral, Víctor Manuel Jiménez. Perdón. No, no te preocupes. La costumbre, mi hermano. Sí, verdad, estamos participando en varios medios, pero estoy muy contento de estar en un hotel tan emblemático, a casi 77 años de cumplimiento en octubre, de lo que es el Hotel El Mirador. Y atrás de nosotros, todas las firmas de las personalidades que han estado aquí como testigos. Y yo creo que eso es bastante inspirador en un icono de la ciudad de Acapulco, que es este puerto aquí junto con los clavadistas. Y bueno, pues nosotros contribuyendo al turismo en el cual tenemos que promoverlo día con día. Así es, y con un muy buen proyecto, que era un proyecto y es una realidad. Tu revista Turismo y Style, El Puente de México, que ha tenido gran aceptación. Y sacas, y presúmenos, un número doble, por llamarle de esa forma. Sí, en este que tú tienes, es un pulireportaje que hicimos en la ciudad de París. Todo fotográfico, yo agradezco mucho a la Embajada de México en Francia. Y en el cual nosotros hicimos, pues bueno, un pulireportaje que queremos llevarle mucho una exclusiva a todos nuestros lectores. Porque eso nos atañe bastante. Hicimos este varias, varios pulireportajes en el cual nosotros pretendemos mucho promover Acapulco, Guerrero, con sus micro destinos. La ciudad de Toluca también, con unas convenciones que están haciendo de primer mundo ya. México se está reposicionando, estamos en el octavo lugar a nivel mundial. Ya como destino nosotros de playa y destinos también con las rutas mágicas en los pueblos mágicos que se están dando. Y bueno, pues nosotros por el uso y en pro de este país, nosotros estamos con todo. Y acabamos de estar en una Feria Internacional de las Américas en Ciudad de México, con el licenciado Alejandro Rojas. Y bueno, pues yo creo que fue muy benéfico para el estado de Guerrero turísticamente. Señalar que es importante trabajar por el turismo y malas personas que están dentro. Lamentablemente hay algunas personas que no le echan las ganas suficientes y nada más se quejan cuando es temporada baja. Este es un ejemplo de que sí se puede. Sí, hay que mucho ver otros tipos de mercados, se está diversificando. Nosotros creo que necesitamos echar mucha conciencia turística, conciencia urbana. Nosotros cerrar filas en la unidad turística. Y bueno, pues nosotros estamos por promoverlo con todos los hoteleros. Yo creo que necesitan ver por su cuenta también y ver con el gobierno del estado, acercarse un poquito más para que nosotros podamos tener un impulso mayor todavía en los criterios turísticos. Revistas como estas siempre son importantes para presumir al resto del mundo, al mismo país, al mismo estado de Guerrero. Pero que salga de aquí del puerto, presumiendo el puerto, siempre es un doble esfuerzo. Bueno, sí, de hecho se quedó muy sorprendido aquí en la Feria Internacional de las Américas, el ministro de Turismo de Colombia, inclusive, y estuvimos en pláticas con el gobierno también de Costa Rica, en el cual desean inclusive poder traer también un intercambio de turismo por este lado, no solamente a Riviera Maya, sino de este lado del Pacífico, porque no se habían dado cuenta también que tenemos otro tipo de playas, a pesar de que ellos también tienen otro tipo de cultura, pero han absorbido mucho la mexicana. Nosotros tenemos que aprovechar bastante nuestra cultura, el cine, nuestros artistas y obviamente nuestro gran destino geográfico como es México. Sí, señalar también que esfuerzo como este de una revista de una muy buena calidad, de un tamaño ideal para traerla en la mano, para traerla en bolso, y con un costo, pues de verdad, interesante, accesible. Sí, muy accesible, está ahorita ya circulando en los principales hoteles, no solamente de Acapulco, sino de la Ciudad de México, en el cual se emanan obviamente promociones y paquetes también para que la gente pueda acudir, enlazarnos también cultural y turísticamente. Víctor Manuel Jiménez, director de la revista Turismo y Style, El Puente de México, el esfuerzo es mucho, te felicitamos por eso, eres un gran impulsor del turismo del Estado de Guerrero, del municipio de Acapulco en particular, y sabemos el esfuerzo que amerita. Viene una temporada de cruceros, viene el cierre del fin de años, algunos personalidades del sector turístico ya empezaron a poner expectativas de porcentajes, de números, algunos ya se empezaron a quejar desde ahorita, ¿qué opinas? Yo creo que tenemos que cerrar filas, eso es importante para todos nosotros, el transmitir la conciencia turística, viene ahorita lo del Pullman Tour, que se acaba de hacer una prueba, es importantísima esa inversión para el Pacífico, yo creo que ya no necesitan pasaporte, la gente que quiera viajar en un trastrático ya lo puede hacer en barco. Ya no hay que irse a otro lugar nada más. No, no, y aparte viene ya la generación de riqueza a través del tiempo de estadía, que eso es lo importante para esta ciudad, para este Estado, entonces yo estoy muy contento con los esfuerzos que se han hecho y creo que no es suficiente, pero creo que se puede hacer mucho más. Falta, pero con lo que se está haciendo es un primer paso. No, definitivamente yo creo que se ha diversificado como ya te lo dije y que entramos a una competencia real con los demás mercados internos, con los demás destinos aquí en México y creo que tenemos que redobrar esfuerzos. Yo recuerdo que hace un par de secretarios de turismo a nivel federal, cada temporada de vacaciones le dio un golpeteo contra el puerto impresionante, afortunadamente eso ya se dio, ya no se da y eso también ha ayudado a que el municipio despunte. Sí, yo creo que ahorita hay grandes planes en Acapulco, en el cual de Acapulco Diamante el tradicional se empieza a ver, se empieza a reflejar, empiezan nuevos conceptos, se están retomando conceptos, noches conceptuales también de la fiesta de Acapulco y yo creo que tenemos que ser bastante positivos. Turismo deportivo que está empezando también a destinar. Bastante también, el cultural, en los micro destinos que ha lanzado el gobierno del Estado también son importantes también para ver otros puntos también de este Estado de Guerrero. En noviembre va a haber, por ejemplo, un tiratlón que se va a transmitir a nivel nacional aquí en el municipio de Acapulco. Sí, también y ahorita el 5 y el 6 también hacen en la ciudad de Taxco, de Alarcón, unos eventos artísticos muy importantes de una compañía televisiva también y en el cual nosotros salimos ganando con una derrama económica a través de la transmisión de televisión, que es bien importante. ¿Qué es lo importante, la proyección? Así es, definitivamente yo creo que tenemos que poder cerrar filas, ya lo vuelvo a decir, es importante que haya unidad entre los hoteleros y creo que el gobierno del Estado ahorita está haciendo más que unos esfuerzos para poder finiquitar todavía este sexenio que para mí ha sido bastante exitoso, muchos más que los de antes. Y para que le puedan llenar los zapatos, yo creo que el próximo gobierno que venga, yo creo que tiene que redoblar muchos esfuerzos para que la gente obviamente tenga un dividendo positivo en su economía y no se desarticule. Las familias tienen que estar unidas y bajo una sociedad tan bonita como las de Acapulco en particular. Víctor Manuel Jiménez, director general de la revista Turismo y Style, un placer que nos hayas acompañado en este bello hotel, en este bello restaurante y disfrutando de esta maravillosa vista. Yo desconocía que la zona, la quebrada, la diseñaron, la dinamitaron para que puedan quedar de esa forma. Yo pensaba que no se actuó natural. No, don Carlos Barnard tuvo esa visión, después también lo retomó donde es Toffer y ahorita bajo la administración y la gerencia del señor Salomón Grumman, es un hombre visionario, de hecho en dar varios aspectos aquí del hotel y bueno, una fisonomía. Invitamos a todos, de hecho a los acapulqueños a que vengan aquí a La Perla, que vengan al hotel, que vengan a desconectarse un poquito de la vida urbana y vengan aquí al hotel a estarse, bueno, disfrutando el rato de aquí, de un Acapulco maravilloso. La geografía de Acapulco es inigualable en todo el mundo. Víctor, no lo canta, muchas gracias y un placer recibirte, un placer saludarte. Muchas gracias y bueno, te felicito por todo tu programa y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos con mi compañera Gloria Vera que tiene más información. Adelante, Gloria. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Grupo Fórmula Guerrero. Radio, Televisión, Internet.